Señor, con todo dolor, Padre Santo, que de esta noche se va afuera, Señor, con el nombre de Jesús, Padre Santo. No creemos, Padre, creemos que te estás moviendo, Señor. No creemos que te estás moviendo, Padre Santo. O mi hermano, levanta tus manos. O mi hermana, levanta tus manos. Y dile, y dile cuán fiel eres, Señor. Aunque haya sido infiel, pero tú eres fiel, Señor. Señor, porque tus promesas tú las has cumplido. Porque tú has prometido cuantas cosas en mi vida y tú las has hecho, Señor. Porque tú no eres hombre para que vienes. Y tú no te has arrepentido con el plan que hay en mi vida, Señor. Porque mientras yo tengo vida, tengo esperanza. O levanta tus manos, mi hermano, en señal de gratitud, en señal de victoria. En señal, aleluya, que tus problemas se están riendo. O la escasez estriendo de tu vida. O la enfermedad se va. O la que yo que te tenía atado, hermano, hoy se rompe en el nombre de Jesús. O lo creemos, Padre Santo. Que tú estás recibiendo cosas grandes, Padre, en esta noche, Señor. O adórale, mi hermano, adórale, porque él está buscando a esos adoradores, Señor. Ven, y lléname, Señor. Con tu graciosa, un suelo. Ven, Espíritu, tu ven. Ven, y lléname, Señor. Con tu graciosa, un suelo. Y purifícame, y lávate, renuévame, y restáurame, Señor. Con tu poder, y purifícame, y lávate, renuévame, y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, y purifícame, y restáurame, y restáurame, y restáurame, Señor. Con tu graciosa, un suelo. Ven, y restáurame, y restáurame, y restáurame, y restáurame, Señor. ¡V respícame, Lázame, y restáurame, y restáurame, y restáurame, y restáurame, Señor.